A ver si es cierto. Tiene frío, tiene frío. A ver, para acá, para aquí. No lo sepan hacer, los vamos a filmar y luego vamos a escoger los mejores y lo más significativo. Pero ustedes están ayudando con su trabajo para que en otras escuelas de la ciudad de Puebla se aprenda a aprovechar esto para hacer el buen trabajo del fútbol. Les voy a poner varios ejercicios. No me importa que lo hagan mal, no me importa. Lo que me importa es que estén contentos y que lo intentemos. Vamos a hacer, te pido, Polo, que los muevas y los sueltes para que un calentamiento, para que golpeemos el balón. Mientras ustedes corren como locos, según diga el profesor Polo, yo voy a poner los balones para iniciar las filmaciones. Me ayudan, ¿verdad? Sí, bien. Me ayudan, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Y luego lo hacen de aire ¡Gracias! ¡Gracias! Que pieza está suelta aquí Bueno, y luego se puede pasar Ahí la seco, la secamos a ver cuando las firmemos a ver si ya le pegan mejor No te dejes para atrás porque la vas a volar de aquí, eso, primero quedito y luego más fuerte, a ver. De aire, de aire. Bueno, si quieren, de bote, de bote, fíjense así. Y una y otra y al rato, bueno, bueno. Acércense más para que no la vayan, más, 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 más aquí y ahí. Acércense más, acércense más. Así es que de primero a la primera, si quieres, este, Junior, de por ahí. Ok, el que no le pegue, suelta y se para. ¿Listos? Órale, a la primera. Los dos te dieron a la segunda. Ese, ese, vuelta al campo, vuelta al campo. Y tú no pones la pelota. La pelota. Primero, la pelota. No va a ser que al simón lo le vas a dar. A gente que no se miente, a ver. A ver. Despacito. ¿Qué le pasa? Sí. ¿Qué le pasa? No. Gracias. ¡Gracias!